Tomali, yo creo que semana con semana estás demostrando que lo del Trill Out ya quedó ayer, ya tiene que quitarse esa etiqueta la gente, aficionado, tus compañeros, tus rivales, y que ya eres una realidad dentro de la adenda en Ocalpan. Efectivamente, es que qué te puedo decir, mira, a los muchachos que hoy están en la IWL URG, lo voy a decir, y me duele decirlo, porque es mi empresa y es mi marca, pero los que eran antes, las de la IWL URG, ya están quemando ese nombre, Rey Alcón, me ponen, dicen que él es un verdadero representante de la IWL URG, no señores, Rey Alcón, nada más eres el bulto, y ¿sabes por qué te pusieron en contra de mí? Para darte un poquito, yo, de proyección, porque si tú luchas en contra de otro luchador, no eres nadie, hoy la realidad son los Trill Out, y esos Trill Out quieren convertirse en la IWL URG. Has enfrentado a lo mejor de la baraja, lo chiste que aquí en la arena en Ocalpan, ¿qué sigue para Tonalí? ¿Qué sigue? ¿Por qué no buscar unos campeonatos, un campeonato individual, campeonato de México, de Toxin, Dragon Bane, Cerebro Negro, no sé, el de Aster no me interesa ahorita por el momento, porque cuando quiera se lo puedo quitar, cuando quiera se lo puedo volver a regresar. Ahorita lo que me interesa más es demostrar que Tonalí en la IWL URG es el campeón de los manos a manos. A ustedes.